que no pueda entender que yo amo ¿Tú oyes bien? ¿Y ni así entiendes? Claro que sí entiendo, es cosa de amor, no es cosa de ninguna otra cosa, Rocío ¿Amor? Claro ¿Y por qué dejaste a tu esposa? Pues porque simplemente ya no la amaba, ya necesitaba algo más ¿Algo más? A veces, mira Rocío, a veces llegaba cansado de trabajar a mi casa y pues quería... ¿Te vas a quejar de tu esposa? Me preguntaste que por qué la dejé No, 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 eso de que ya no me atiende Ya no quién sabe qué Ya no quién sabe cuánto Ay, por Dios santo Son cosas que debe de hacer, es parte de un matrimonio Mira, ¿sabes por qué me da flojera escuchar ese tipo de cosas? Porque eso precisamente es secundario después de muchos años de casados y porque realmente tener un compañero a un lado de tu vida porque el otro día me corregía Memo muy correctamente que detrás de un gran hombre hay una gran mujer No, al lado de un gran hombre hay una gran mujer Señoras y señores, somos iguales Merecemos los mismos derechos, o sea, merecemos lo mismo Los mismos beneficios, el mismo respeto, el mismo reconocimiento ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Entonces no me vengan a mí con que ahora resulta que después de 25 años de casado llega uno hecho trapo, por supuesto, con ya unos años de más Sí, todavía quiere ir a darle a la matraca al señor No, no, a quien quiera Es parte de un matrimonio, a final de cuentas, Rocío ¿Qué le dijiste a Caroline de tu decisión de nuevamente irte de tu casa? Y además, con la señorita Pues simplemente ya no tenía yo una buena relación con mi esposa y simplemente para evitar hacerle más daño decidí separarme Para evitar hacer más daño Me he entendido muy bien con ella Ella me comprende, me ama, me da lo que yo necesito Y tú le das lo que necesita también De igual manera, también le doy amor Dinero Al contrario, el dinero también, claro, es importante en la vida ¿Quién dice que no? Hay tres cosas que mueven al mundo El dinero, el amor Y desgraciadamente, pues el sexo, señora Aunque no quiera Eso... Sí, claro que sí Pídeme, 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 señora Sí, señores Si no tiene dinero, le presto, señora En exclusiva tenemos Al que tiene la neta del planeta Eso sí no me lo sabía yo Oye, debe ser digno de escribirse en algún libro Pues sí, lo he pensado, pero... ¿Cuál es? ¿Qué es eso que mueve al mundo? El dinero, el amor y el sexo Eso lo dicen los burros manaderos No, señora Claro que no Claro que no O sea, que el día que ya no tengas sexo con tu nueva pareja Se tiene que... No, espérense, señores Tenemos que estar pendientes de que el señor siga teniendo sexo Porque si no, imagínense, se va a parar el mundo Se para el mundo Claro, ya no hay producción Todos nos caemos del mundo y el señor, pues el único responsable Dios mío, a ver, oye, 20 años 20 años Y ya escuchaste, ¿cómo piensa? Yo mejor con uno de 20 que con uno de 40 Que pase por favor, que pase por favor, Carola Y la hija de este señor pensador, imagínense nada más ¡Ay, Dios mío! Le va, mamá, con mi pena le va Saliste a tu mamá, supongo Pues sí, pero no puedo entender cómo esta desgraciada puede estar con mi papá ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con él? A ti te va Déjale, si el señor te vengamos todo Él no quiere Todo te lo digo ¿Cuál te lo quitaste? ¿Cuál te lo quitaste? Escúchame, sí, escúchame ¿La ropa que me regaló? ¿La ropa que tú me regalaste? ¿Te la quitaste a costa de qué? ¿De que yo te hiciera tus tareas? ¿Te resolviera tus exámenes? Porque tú no te hicieras una calificación ¡Eso no es verdad! 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 Yo a ti ya te di todo en la vida Ya te di educación Te di amor Te sacaba al parque Íbamos al cine ¿Qué tienes de qué quejarte? ¿Completiste de llevarme al parque? ¿Te ibas a...? ¿De qué tienes que quejar? ¿Por qué te has con otras mujeres? ¡Eso no es verdad! ¿Qué tienes que ver? Yo iba contigo Tú para mí ya estás muerto Tú para mí ya no eres nada Ni tú ni él Ya, por favor Ya, siéntate, por favor Siéntate Cuando madures a ver si lo entiendes Tengo derecho a ser feliz con ella, ¿sí? ¡Cállate! Oigan, señores Cuando madures Claro Claro, cuando madures Él ya tiene 45 años No, completamente, pero sí Ya, mamá Deja de decirme qué problema Si yo quiero estar con él o no Ahora Exiges que respeten a Jessica Claro, respete Espérame ¿Y dónde está el respeto hacia tu hija? El hombre que ella escoja Yo no me voy a meter en su relación, Rocío, ¿sí? Es decir, cuando ella se case Ella es libre de decidir Lo que hace con su vida Cuando ella se case, desapareció de tu vida No, no desapareció Pero voy a respetar la decisión que ella tome Ella no lo está tomando así Ajá No está respetando mi decisión ¿Por qué será? Porque está mal Porque te... No, porque estás mal tú Claro, porque voy a estar mal ¿Quién? Te fijaste en una persona que casi fue su hermana ¿Y eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver 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 Tiene mucho que ver Perdóname Yo reconozco que a ella Me cariñé Iba a la casa Y pues la sacábamos Cállate ya Porque veíamos en la situación ¿Ve? Si quieres que realmente te traten como una señora Tienes que comportarte como tal, mi reina Y no te has comportado como una señora Perdóname Y andarse metiendo en el matrimonio ¿Y tú? ¿Qué onda, Caroline? Se supone que era tu mejor amiga Era, era, pero se... A ver, mi reina Primero Es de... No de mal gusto Yo considero de pésimo gusto Si hiciste algo por alguien ¿Por qué se lo tienes que ir a cantar? No es que se lo cante, Rocío No, no, yo lo canto Es que ahora ella ¿Cómo comprende pagarme con esa moneda Cuando después nosotros le brindamos todo, Rocío? Eso no se vale Yo me desviví por ella Yo todo se lo di, Rocío Y ahora pregúntame ¿Cómo es mi vida? Gracias a su... A ella Gracias a ella Ahí voy Y ahí estás mal ¿Por qué? Tú te estás tomando como que muy a título personal Lo que está sucediendo Sé que tú te sientes culpable Por tú haber metido a Jessica a tu casa A ver, mi reina, de entradita Y ahorita vas a escuchar a Libia No es tu culpa Ella era supuestamente tu amiga Tú así la considerabas Tú te comportaste como tal Y tú no puedes sentirte culpable De que... El barbaján de tu papá Porque... Consta que quise buscar la palabra Pero a veces, mire, traigo la bolsa Y no sale más que la que es Ni modo Se haya fijado en ella Tú te sientes culpable Porque tu mamá está sufriendo Tú misma estás sufriendo Sé que eres un excelente estudiante Bajaste de calificaciones ¿Por qué te sientes culpable De algo que no eres? Porque desgraciadamente Yo le brindé toda la confianza a Rocío Y ella me paga así Pero a ver, mi reina Mi reina, mi reina Escucha lo que dijiste Repite lo que dijiste, por favor Tú le brindaste toda la confianza Entonces, ¿en ti estuvo el error? No, mi vida Uno brinda la confianza Y si le fallan a uno No es problema de uno Es problema de los demás No tienes por qué sentirte angustiada Ni culpable, ni mucho menos Ahora bien Ahorita que pase tu mamá Pues yo quiero que la escuches Porque yo creo que ella está bien consciente Con quien se casó Porque en la ocasión aquella Que el señor se quería ir Bueno, ya, la maleta hecha y todo Y no había olvidado nada Ya tenía todo listo Para irse con la otra jovencita Y la jovencita le dijo Toma, ¿cómo me voy a casar Con un hombre de tu edad Si yo tengo un chavo Con el que tengo Comparto gustos y demás? O sea, claramente La otra señorita le dijo Yo anduve contigo Porque solamente me das dinero Se acabó Entonces tu mamá Bien que sabía Con quien estaba casada Y si te está diciendo Lo contrario Pues no es verdad Y no se me hace justo Que estés viviendo Y padeciendo esto Porque además Siento yo, Olivia No sé Que esto puede repercutir Incluso en su vida Oye, al rato La muchachita No va a querer Casarse Tenía un novio Lo dejó Porque obviamente Ante esta situación Pues ya no confía en los hombres Y eso no se me No me parece justo ¿Cierto? Tienes toda la razón Rocío Caroline tiene que aprender Que la vida de pareja Es de sus padres Quien aquí cometió la falla Fue su padre Y tienes que saber Que hay un mundo más allá Además de este hombre No todos los hombres Son iguales Es importante Que tú te dediques A vivir tu presente Tú mereces ahora Tener una pareja Tener una carrera Y no permitas Que esta situación Te afecte tanto Los problemas Rocío Caroline Nos afectan Hasta donde nosotros Permitamos Tú estás permitiendo Que todo esto Acabe contigo Sin embargo Tienes cosas Muy positivas En tu vida Como tu familia Tu madre Tu carrera Seguramente Tienes buenas amigas Ella te falló Pero no ella No por eso Se va a acabar el mundo No permitas que ellos Te quiten una sonrisa No permitas que ellos Te permitan un llanto Y una tristeza tan grande Ese poder Tú se lo estás dando Gracias, Olivia Tengo una opinión No eres casada Eres una jovencita ¿Estudias? No, no estudios ¿Tienes a tus papás contigo? Gracias a Dios, sí Y no estás viviendo Una situación así No, no, no No me gustaría tampoco No, no, no Simplemente que la chica Para mí no es buena amiga De verdad Ella le brindó Le brindó todo perdón Y ella no supo valorarla Aparte El día de mañana El señor Que se canse de ella Le va a hacer lo mismo Que le hizo a la esposa La va a dejar Y se va a conseguir Una más joven Y así Va a terminar siendo nada Como lo que es ahora Porque eso es lo que es Ya que ella no se valora Porque supuestamente No tiene dinero El dinero no lo es todo El mejor dinero Que se disfruta Es el que tú sacas De tu propia frente Te lo digo Porque yo he trabajado Y yo sé lo que es trabajar 100 pesos al día Con todo el día en el sol Pero gracias a Dios Lo tengo en la mano Y me siento orgullosa De ellos Gracias Y a propósito de esposas Que pase Lourdes De quien ya este señor Se divorció Planeando todo ¿Te puedo pedir que te sientas Al lado de Caroline Por favor Acá De este lado ¿Sí? Gracias A ver Lourdes Yo creo que no Te puedo contar Nada que no sepas Sabes perfectamente Con quien te casaste ¿Cierto? Con un patán ¿Lo asumes así? No Con ese patán Ahora sí Ya llegó al límite Rocío Yo no voy a estar Dispuesta a soportar Que ahora Que ahora lastime De esa manera Mi hija Después de todo Lo que a mí me hizo Rocío No se lo voy a perdonar Porque primero A mí me humilló Me hizo la vida De cuadritos ¿Por qué te dejaste también? Él vino con la cola Entre las patas Cuando me abandonó ¿Por qué te dejaste? A los tres meses regresó ¿Por qué te dejaste? ¡Ah! A los tres meses A los tres meses regresó Con la cola Entre las patas Que se fue a meditar Aquí al Tíbet Aquí cerca Aquí cerca se fue Yo creo que ni a Xochicalco Se hubiera ido a meditar ¿Pero y luego? Yo pensé Solo tres meses Yo pensé Que él había regresado Por mí Por nosotros Pero no Y ahora ya me llamas Patán ¿No? No, no, no Tú eres un patán Un poco hombre No mereces Ni que ella No mereces Ni que estemos A curar Para la educación De la niña Y para que te viva A ver Fran ¿Te llamas Fran O te llamas Francisco Y quieres que te digan Fran No, Francisco en su pueblo No Ni siquiera se merece Ese nombre Rocío Se llama Fran Hernández Rodríguez Exacto Presente Está bien Está bien Está bien Está bien A ver Fran Dime Tranquila Dime Rocío Dime Mi rey Tú estás casado Con ella No Estuviste casado Con ella Es tu obligación Mantener A tu hija Hasta que termine Una cosa es que sea mi obligación Y otra cosa es que viva a costa de ella Oye Oye Tú crees que con dinero Lo puedes hacer todo Es tu obligación Dar el dinero A tu casa El problema Es que no entiendo Por qué no aceptan nuestra relación ¿Por qué no la aceptan? ¿No? Claro Si nos amamos A final de cuentas No No Entonces ¿Qué no te quieres o qué? Que vengas a destruir la vida de mi hija Yo no estoy destruyendo ninguna vida Sí A final de cuentas Ella está lo suficientemente grandecita Lourdes 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 Tú eres una señora Compórtate como tal Y no te pongas al tú por tú Con alguien que no te va a entender Están en otro rollo Ellos de verdad están en otro mundo Están viviendo fuera de la realidad totalmente Ahora ¿En serio piensas como lo estás demostrando aquí? Pues si no nos hubiera hablando Son unos inmaduros Son unos inmaduros No saben ni lo que hacen No te rebases con esa cualquiera No, cualquiera Me la respetas Porque va a ser mi esposa Ya, ya Porque no lo sabe Por favor, por favor A ver señores Hasta la invitación te voy a mandar Para que vayan Nada más No, si quieres Oye, ¿quieres ¿Quieres que sea tu madrina de lazo? ¿Tu esposo también? No, no, de lazo no Pero invitada De lazo también tu hija Es más, la señora pensaba invitarla No de cocinera De invitada De honor Para que lo diga ¿Qué poco? ¿Qué poco? Mira, a ver Fran No tienes de grande No tienes de asqueroso Por favor señora A ver Llegó el momento De que le bajes No una ni dos Cinco rayitas A tu manera de comportarte aquí Te estás burlando De quienes en algún momento Conformaron tu familia Pero además Te estás burlando De una señora Que parió A quien dices que amas Si a mí me tocara Como yerno Alguien como tú Te lo estoy diciendo Con la mirada Lo que te pasaría Y más Lupita y Livia Voy con ustedes A ver Fran Qué horror de verdad Ignoro de dónde sacaste Tu teoría famosa De los tres valores Que mueven al mundo Aquí el valor fundamental Que mueve a este mundo Es la justicia Y para eso se hizo La ley Para darle a cada quien Lo que le corresponde Es decir Estipular los deberes Pero también Obligaciones Y pocos derechos Tu obligación Y eso es lo justo Es que ames Y respetes A tu familia Que ames Y respetes A la ley Que ames Y respetes Todo lo que en un momento Dado te rodea Veo que no has respetado Ni a tu exesposa Ni a tu hija Ni a nadie Ni siquiera Tampoco a Jessica La respetas Porque estás comprando amor Y eso no es respeto Lo estás comprando Porque tienes posibilidades Y ella está fascinada Porque le gusta El dinero fácil Jessica Es tu obligación Y es lo justo Que tú consigas dinero Pero trabajando ¿Cómo? Lícitamente Haciendo algo Que beneficie a la sociedad Y no que la perjudique Has destrozado una familia Eso no es justo Date cuenta De lo que estoy hablando Justo Hablo de justicia No es justo Que afectes a tu amiga Que afectes a su madre Que afectes una familia Y que afectes también A la sociedad Y a su propia madre Y a la madre Por supuesto Usted señora Cumplió con su obligación Ahora te toca a ti Desarrollar Todos los valores Y el valor que tenemos Que desarrollar Es lo justo Es lo justo Que te respetes a ti misma No te respetas No respetas a nadie Señora Tiene que demandar Daño moral Que la indemnicen Y tú también Carol Y pensión alimenticia Eso es lo justo Eso es lo que mueve al mundo La justicia Y bueno Yo voy a hacer una pausa comercial Para regresar con Livia Y me voy a ir Con una frase Que es de ella O ella la menciona mucho El mejor previsor Del futuro Es el pasado Ya sabe lo que te espera Regresa después de la pausa No se vayan No se vayan a la pausa 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 No se vayan a la pausa